Perfecto, claro que sí. En este momento le vamos a meter un poco al bloque picante. Metiéndolo al bloque así como bonito, ¿verdad? Queremos arrancar con una noticia. Señor, está confirmado. ¿El qué? Adonis. Separation Discovery. ¿Discovery? Yes, channel. Tanto que lo dijo casi, mira. Se separaron, él y su pareja, su esposa, ¿no? ¿Por qué maté yo a los celebres? No, no, no. ¿Por la esposa o por qué? No, me dolió la noticia. Yo le dito tu abrazo, estamos en grano jefe. Se engrifó. Sí, porque yo le escribí a Donnie, o sea que a mi amigo, y después me acuerdo que él le dice que él te quiere apagar sus tiempos que me aconseja. Ah, es verdad, es verdad. No que se aconseja. Es verdad, te devolviste. No, está bien. Se me olvidó lo que te iba a decir. Sí, era para dar a dudas. No corre cabeza. Pero fue el mismo quien lo dijo a través, él hizo como una encuesta en Instagram y alguien le preguntó qué tal estaba con la mamá de sus hijos. Y él dice, confirma que sí, están separados como pareja, pero como padre de sus hijos nunca van a estar separados. Eso se sabe. ¿Quién se separa? Bueno, le metió un dos y crobo él ahí. Sí. Déjame anunciarlo yo. Sí, déjame ir alante. Explícame cómo tú dejas de ser el padre de Donnie. Sí, hay padres de así. Es verdad que hay padres que se divorcian de los hijos, ¿verdad? Su ausencia total. Mata. Miren, yo quiero, por favor, dile a Mata que yo quiero hacer una post-reacción. ¿Qué? Al post, valga la redundancia, de Romeo Santos. Ah. Pregúntale a lo que te va a ver. Quiero hacer una post-reacción a ese post. Tú que trabajas en Fogarate, ¿qué se ha dicho respecto a Donnie? ¿A Donnie? Ajá. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo así? ¿A Donnie no trabaja allá? Yo sé. ¿Pero qué tiene que ver? Pero tú trabajas en la fábrica de los chimers. No, es verdad. Por algo ella te pregunta. Ella sabe algo. Por alguien ella te pregunta. Por alguien ella te pregunta que qué se dice allá de la separación de DJ a Donnie. Lo primero que fue, ahora te lo grabamos a las cinco de la tarde. Eso ahorita, ahorita. Desde el miércoles yo ni he entrado a ese grupo ni sé a esa gente. Yo hasta me olvidé que Luis ni era mi jefe y lo que me trae. O sea, se hace directa, pero en el grupo de WhatsApp se dice algo. Claro. No, no han dicho nada por ahí. Lo que pasa es que, señor, esa gente está dando piscina. Ella no ha dicho nada. No. ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo que ella no la discrimine? ¿Quién? ¿Cómo tú la discrimines? ¿Quién es ella? ¿Quién es? Del norte. ¿Ella es una figura? Es manol. Ah, ¿por qué tú a ella la tiras al menos? A la otra gente tú no la tiras al menos, pero a ella sí, ¿verdad? Mira, respeto y cariño para toda mi compañera. ¿Eh? ¿Qué? Uy. Incluyendo la peri. En pantalla ustedes van a ver este post. Oye. De Romeo Santos, que yo quiero hacerle una post-reacción. Ok, ok. Porque poca gente se detuvo a mirar. Lo que yo sentí que había de fondo ahí. Ok, ok. Sentido común. Voy a meter al bloque a eso. Este es el show perfecto. Este es el show perfecto. Se había dicho, lamentablemente, gracias a Dios, la falsa información de que DJ Adoni había tenido, perdón, Romeo, Romeo Santos había tenido un problema de salud, un problema cardíaco, para no decirlo con la palabra dura, que duele bastante. Y no debe decirse, Dios me lo libre, gracias a Dios. Entonces, Romeo, ante esta falsa noticia, pónete post, que vamos a ver en pantalla para que la gente lo lea con nosotros. Y yo quisiera como hacerle una post-reacción. Y le voy a hacer preguntar a ustedes sobre esto. Dice así. Dale. Porque usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si piensan que van a devolver los boletos de la gira por esta noticia, pues aún más bruto de lo que pensé. ¿Qué? Si continúa pensando tanto en cómo destruirme, puede ser que a usted le dé lo que ustedes leyeron. Ay, Dios mío. ¿Qué? Dios los reprenda. Un carreteo. Uy, cancero, cancero, cancero. Lo primero que un hombre. Un carreteo en el corazón. Yo siento. Ay. Eso es directo, es un de en. Pero ¿a quién es? Es un de en abierto. Directo, directo. No me van a decir a mí que, 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 él lo tiró random. No, no, no. No. Ni random camasta. No, no, no. Qué fino. Esto lo va a entender de todo el mundo. Eso fue arroba, ti, ti, ti. Sí. Y dijo bruto, es un hombre. Exactamente. Es un hombre. No, 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 espérate, porque el bruto no le dice a la persona. No, sí, sí, sí. El bruto es un bruto. Habla de manera masculina. Si continúa pensando tanto en cómo destruirme, puede ser que a usted le dé. No, no, antes, ¿verdad? Sí. Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta noticia, pues, aún más bruto. No, espérate, es que él, como habla más inglés que español, no lo redactó. No, no, no está bien rata. No, 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 señores, él se lo mandó a alguien antes de subir eso y él va a subir a lo loco. Es lo que te digo. Él se lo envió a una persona. ¿Quién le puso una P al final? Y que bruto. Bruto. No, pero que seguro alguien se lo corrigió. Bruto. Señores, señores. Sí. Ay, Dios mío. Si tú quieres saber. ¿Qué? ¿Quién puede ser culpable de algo? Tú tienes que mirar a quién le conviene. ¿A quién le conviene? ¿A quién? Porque ven acá. Esto es directo por una gente. O sea, el Romeo que tú, que yo siento ahí, un tipo que se molestó. Se molestó. Que se jartó. Sí, porque está reincidiendo. ¿Quién se jartó? Ok. Ok, viniste para dañarlo. Extrañó una vaina. Es más, ya me cansé y le tiró, siento yo. Sí, sí, sí. Porque esto no es de primera vez. No, claro, claro. Eso lo colmó ya. Vamos por parte. O sea, lo llenó, lo jartó. Lo jartó. Sobar y Soromeo. ¿Cuál es la fecha del concierto? Ojo microbio. Dale. Es una gira. Es la gira. Es la gira. Es la gira. Con aventura. La gira de aventura. Que está soldado. Están metiendo fechas. Le quieren tumbar una gira. Voy a decir algo suelto, que no tiene nada que ver. Manolo ya no es la misma manager que él tenía. Ok. Pero hace un rato. A Melfi era su manejadora. A Melfi. Era la misma, sí. Cosa suelta de la vida. Sí, sí, sí. Oye, él no tiene la misma manager. No, no, pero ella es una mujer y él dijo bruto como... Bruto. O lo hizo para debiar la atención. No, no, no. Con piquete no debía atención. Pero dice usted. Entonces, ¿qué es usted más bruto? Es un usted genérico. Yo creo que sí. Es el bruto genérico. No es el bruto como persona. No, no, no. No entendí. No es directo a una persona. No es usted más bruto. Es un bruto colectivo. Es usted más bruto. Exactamente. Como cuando usted le dice a una gente que ni en familia tú hizo enemigo. Hermana le hablé. Hizo enemigo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, hasta un salsero también estaba a punto de salir. A un niño, a un hijo tuyo. Que te coma la pacita. Amigo. Sí, sí, sí. Yo le hablé. Barón de Dios. Barón de Dios. Ese quieto. Hermana, no hay problema. A un niño que tiene cinco años. A tu hijo, a tu hijo. Precisamente la gira inicia justo en un mes, el 1 de mayo, en Sacramento, California. Pero está lleno todo. Es Estados Unidos solamente por ahora. No entendí que hay alguien que quiere fastidiar la gira. Porque ahora no está en la gira. No, Romeo debería. Es alguien que estaba en la gira y entonces está fastidiando de tal manera. Tú quieres perjudicar la gira. La quieren tumbar. Y no lo vas a hacer. Han discutido. Sí, sí, sí. Eso te indica que él discutió antes con la persona. Esa persona no va a recibir del pastel. Y fue la persona que entonces regó la noticia según él. Fuiste tú que la regaste y ahora viene con estas zozotras. Y eso lo hemos hablado. Eso es demandable en Estados Unidos. Si tienen la prueba, la pueden tirar para el medio. ¿Le quieren hacer un daño? ¿La puede tirar para el medio? Le quieren hacer un daño al Juan. Al Romeo. Al Romeo. A ver, señora, es tan fácil. O sea, deshacerse de esa mala noticia simplemente con lo que él hizo. Yo estoy bien. Vayan al concierto y no hay problema. Yo me iría manejo. La otra gente inventa lo que quiera. Pero no hizo eso. Se desahogó. Sí, porque esa persona ya le ha hecho varias. Ya han discutido varias veces. Sí, él lo expuso así. Es más, él dijo. Iba a hacer un comunicado. Yo dije, no, no, déjame a mí. Déjame a mí. Yo lo voy a hacer. Oye lo que hay. Pipipa, pipipa. Se lo envió. Como se lo envió, se lo envió por dentro. Y después, y lo voy a hacer público. Y lo publicó. Y a lo que tú quieras. Y lo subió. Eso fue así. Y a lo que tú quieras. Eso fue así. Ya, que me cansé. Ahora, para desmentir, yo me iría más lejos. Yo subiría un video ahí trotando en el mirador. Para que vean que estoy inútil. No, pero ¿dónde? Los Romeo trotando en el mirador. Sí, es verdad. Y bajando tú una bandeja de chicharrón. Para que vean que tú te arraig. La grasa. Aquí estoy y poco con la real grasa. Y que lo que. Aguantala. Aguanta. Me prendera. Ah, no, en el caso del no, porque él no sube. Me prendera. Me prendera. Con la boca. Con la boca y el chicharrón. Quiero prender. Escucha las palabras. Con la boca y el chicharrón. Y corazoncito este. Ay, mi amor, sí. Sudado. Sí, sudado. O que sea con un spray de agua. No, ok. Sí, aquí le metió el rojo. Hubo alguien que le quiso meter al bloque DEMA. Con una presentadora que fue su rival en cierto momento. Y es Karen Yaport con Karolin aquí. Ay, no me mataron. Ay, pero tenemos el video. Es verdad. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. ¡Lo tenemos todos! Lo que yo sí me sorprendí. Perdóname que estamos hablando aquí un poco. Yo pensaba que el programa era propio. Pero vi que renunciaron. ¿Cómo se renuncia de un programa tuyo? No, no. El programa era del canal. O sea, como... Lo que yo siempre entendía es que era su proyecto de ambas. Mira, tienes... Mira, esto. ¿Podemos chimiarse el aire libre en chico? No, no, claro que... Ay, señores. Pasa en la vida real. Pasa en telecable. Pasa en la realidad. Pasa en todo. Eh, tranquilo. Pero es verdad. Pero es verdad porque cierra de ella. ¿Cómo que si yo renuncio? ¿Y cómo se renuncia? ¿Puedo renunciar a lo mío? No, de que Karen renuncia... Ha casado en caos. Ha casado en caos. No, amor. Espérate que esa vaina es mía. ¿Y cómo es lo posible? Entonces luego entiendo que es un programa que pusieron y ellas eran talentos. Las talentos. ¿Considero? Nunca lo llegaste a ver, nunca lo llegaste a ver porque... Ay, no, amor. ¡Ay! Brea Frank, el rector de la Universidad de la Calle, le hizo una entrevista a Karen Yapor, la peli roja, ¿verdad? Y ella dice como que pensaba que el programa Tuna y por la noche era de Caroline y de Nayoni. Y yo decía, pero qué raro. Ustedes saben que es irónica como ella sola, Karen Yapor, sabe meterle al bloque totalmente. Y ella lo dijo, vamos a meterle al bloque ahora. Exacto, se puede hablar de esto. Mira, yo juraba que ese programa era de ellas, como que ese proyecto era lo que ellos sacaron. ¿Y cómo tú te vas de lo tuyo? ¿Cómo tú te vas de lo tuyo? Yo amo cuando Karen Yapor hace eso. Ellas renunciaron, ¿cómo es posible? Porque imagínate, dije que yo me salí de tal... ¿Cómo que se llama? De casado en caos. De casado en caos. No, mi amor, porque eso es mío. Ay, 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 ay. Sí, pero eso tiene una implicación. Karen está diciendo que ella le tiene una cosita, Caroline. ¿Tú querés? Claro. Sí, pero eso no es de ahora. Claro, porque tú venís con eso ahora. Sí, sí. Ay, vamos a meterle. O sea, ¿por qué él no le preguntó? Exacto. Y espérate, espérate. ¿Podemos hablar de esto? O sea, ella llevó su tema. Oye. Espérate, ella llevó su tema. Es obvio, son de ellas. A ver, vamos a meterse temita. O sea, ya fue al que creo que... Y estaban cantando como una flor. Que además, no, no, no. Vamos, pomete. Pomete a bachatica. Un típico, que no tenía nada que ver. Ah, sí, sí, sí. Un típico pañal. Un ella me vivía. Ella me vivía, ella me vivía. Ella me vivía, ella me vivía. Eso indica que ella le tiene su cosita, Caroline. Todavía. No quiero a tuyo, mi amor. Ay, Dios, ¿por qué lo dice así? Ay, señores. Y como ya lo dicen, a mi me gusta. Yo creo que se sabe como que las negociaciones en Telemicro nunca son así. Sino que tú trabajas para el proyecto, pero casi las asociaciones casi no se hacen. Claro que sí. Ramón Pastrano tenía su proyecto, que lo llevaba allá. A mí me encanta Brea, que Brea se hace como el ignorante, se hace el tonto. ¿Qué? No, pero yo creo que sí, que es de verdad. Pero mira. Pero atrás de cámara, antes de empezar la entrevista. Sí, como que Brea es como yo, él manda al otro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bre! ¡Claro! Ahí sí. Miren. Empezamos los trucos. Brea le dicen a Enrique, Enrique. Enrique, Enrique, métela al bloco. Rompas y métela. Vótate. Bueno, bueno, bueno. Señores, yo le voy a decir eso, pero si usted quiere, usted me avisa. Mientras tanto tengo otro. No, pero diga ahí. Tenemos todo. Miren, Wilson Sué. ¿Qué? ¿Qué? Wilson Sué quiere, se comió con yuca a Manolo Zuna. ¿Qué? Le metió al bloque. Pero espérate, espérate. Estamos ahí metiéndole al bloque. Espera. Se comió, se comió con yuca a nuestro jefe. Ok, no, no, no. No. Le quiso meter al bloque con nuestro jefe. Sí, sí. Resulta que. Y nosotros. Se ha puesto, se ha puesto a hablar cosas de nuestro jefe, cuando nuestro jefe ni siquiera ha conversado con él. Ay, es verdad. Ahora bien, Manolo. Me gustaría saber. ¿Tú estabas vendiendo productos por catálogo? Eh, no, nunca. En algún momento. Duca, duca. ¿Y con qué fue que tú lo engañaste, mi amor? Tú metiste a Wilson Sué en una pirámide. Ay, cuidado. Ay. Café. Yo no he ido a México. Ni a Perú. No, ni a Perú. No, yo no sé. Es como que dice algo de mí. Yo vi el título y yo tiendo, le voy a ser honesto. Cuando me entra, usted sabe que usted menciona el nombre de alguien y obviamente cuando uno entra a YouTube, pues te sale de una vez un video donde te mencionaron. Y yo los videos que me mencionan y tienen mi título, no entro. ¿Por qué, mamá? No, porque me lo van a decir. ¿Por qué? Es verdad. Yo espero que me lo digan, me lo cuentan. Porque total, es que yo decido por la persona que lo dice. Le voy a responder. ¿Sí o no? Sí, no le voy a responder. ¿Qué puedo hacer? Yo le respondí letalmente. ¿A quién? Alberto. Alberto Vargas. Ahí están los resultados. Vete por mío, lo vio. Eso es lo que yo... Claro, claro. Entonces yo decido, no, este no es su view. No quiero su view. Aquello view lo quiero. Esto no, esto sí. Pero lo de Wilson Suero no tan bueno su view, no tan bueno. Puede ser que esté muy bueno, el da view. El da view. Pero como que no estoy en eso. Pero el que se nota que está dando view eres tú. Porque, coche, como te mencionas. ¿En todos los mencionas? Manolo, te voy a echar. Manolo Zuna me engaño. Manolo Zuna es. Ema, Manolo Zuna es el view de este país. Sí, por ahí va a mencionar. El view no soy yo. Que no. Pero te mencionan en tu aparte. No, pero como él dijo que lo engañó. Si por ahí entra Nuria, yo hasta me asusto ahora mismo. Manolo Zuna me engaño. No, no. No, no. No, no. Sí, yo. Ay, no, Manolo. O sea, cuando uno está como tranquilo, no, no, no. No le pones mucho caso. Vamos a poner este videíto ahí. De. De. ¿Cómo se llama? Samuel Mata. Ay, Dios. Adelante. Fauto Mata se le conoce como el mejor histrion del humor dominicano. Y eso Fauto lo era. Es decir, el que mejor maneja su cuerpo. Eso era Fauto. Hasta que llegó Noel. Noel lo supera por mucho. Por mucho. Vale. Yo quisiera saber, yo quisiera saber, ¿quién te facultó a ti para hablar de este tipo de niveles? ¿Quién te facultó a ti para hablar de estos tipos de niveles? ¿Quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? ¿Tú vienes del teatro? ¿Tú te graduaste en Bellas Artes como actor, como lo de mi hermano? ¿Quién eres tú? Tú eres un loco viejo que está sentado en una silla con un micrófono delante. Que por lo visto, yo he visto que este tipo de programas le están haciendo daño a mucha gente. Porque la gente lo primero que quiere hablar es mierda como tú. Así es que hay que ponerte un programa hablando OM por la radio. Tú no sabes qué hacer. Tú vas a echar tu vida entera sentado en una silla con un micrófono delante. Porque tú no tienes más nada. Tú no tienes más ilusión en tu cabeza. Tú crees que tú vas a echar 70 años sentado y que la gente va a estar en ti. Tú no tienes más nada pensando. Tú no tienes más meta que solo estar sentado en esa silla hablando disparate. ¿Cómo tú vas a comparar a Fauto con Noel? ¿Cómo lo vas a comparar? En ningún nivel lo puede comparar. Como actor de cine. Como actor de teatro. Como comediante. No lo puede comparar. No lo puede comparar, hermano mío. No falta el respeto a los más de 10 soberanos que se ha ganado mi hermano. A la más de 15 películas que ha hecho mi hermano. Salgan ustedes tres. Te voy a sumar ahí. Salgan ustedes tres a Puerto Rico. Que te voy a dar 30 mil pesos a ti. Si te saludan. Y tú me das 5 mil cada vez que saluden a mi hermano. Que voy a salir rico de allá. Vayan a Cuba. Pasen por Colombia a Venezuela con mi hermano. A ver lo que va a pasar. Y tú te llenas la boca de M, de basura, de lo que tú hablas. Comparando a Noel con mi hermano Fauto. Con razón. Usted te están comiendo en tu propia página. En tu propia página. Yo creo que tú no estás leyendo los comentarios. Donde te están diciendo que tú estás hablando mucha porquería. Así que mi hermano. Mire usted lo que tiene que edificarse. Si no lo está. Póngase en lo suyo. O póngase en algo. Piense ya que sentado en una silla con un micrófono delante. Hablando y parate. Eso ya está cansando. Así que vaya buscando a ver qué cosa, qué más vas a hacer. Porque tú de humor no sabes. Tú no puedes hablar de comedia. Tú de comedia no puedes hablar. Yo no sé de lo que tú puedes hablar. Porque ni siquiera en qué renglón te vamos a meter a ti en los soberanos. ¿Renglón qué? Porque tú no te defines. No se sabe que lo que tú haces. El que más me habla por la radio, tal vez ahí. Samuel Mate una vez más, conocedor de cómo meterle al bloque, decide meterle al bloque con Ariel Santana. Ay, con Arielito. Con Ariel, buena gente, chévere. Que anuncio aquí que Ariel y yo venimos a un proyecto juntos. Ay. Venimos con un proyecto juntos. Fulminante. Ariel Santana y yo. Letal. Venimos con un proyecto juntos. ¿En qué edificio? Estoy esperando. Sí, porque hay un problema de edificios. En la calle. Sí. En la calle. En la calle. Ese no. Porque ni yo quería el edificio. Él quería venir. Nueva Jotecho, Nueva Jotecho. No, vamos a hacer la calle. Al intemperie. Al intemperie. Tienes que tener cuidado porque. En la plataforma intemperie. Sí, sí, sí. Tienes que tener cuidado porque por ahí que está grabando Carlos. Ay. Ay. También. Ay. En la calle. En el intemperie, sí. En el intemperie. Bueno, el asunto es que parece que Samuel, fruto de que se ha anunciado que Ariel va a estar en una película, pues. Lo vi filmando ahí. Samuel, Samuel le, le marcha. ¿Se llenó de olio? Sí. ¿Y por qué? ¿De olio? Bueno, porque entiende y eso. Pero le voy a decir algo que sucede. Es un regalo. Ah, me haces caso. Esto es gratis, Samuel. No me hagas caso. Que lo que te voy a decir es gratis. Y si es gratis, no me hagas caso. Closo, por favor. ¿Qué quiere tener perdido? Esa es la vida, señores. En la vida, les toca las cosas a quien la diligencia. Y quizás a veces no nos toca cosas que creemos que merecemos, pero no nos la dieron. O sea, o no coincidimos. Y hay que seguir para adelante. Primero, Samuel es muy talentoso. Es una estrella, Samuel. Escribe bien. Tiene muchísimos personajes y todo eso. Es lo que no canta. Entonces, ¿eh? Es lo que no canta. No, ni Ariel. Él ha grabado temas. Él ha grabado muchos temas. No, no, lo ha grabado, pero... No, ¿cuál que lo ha grabado? No es prender. Eso da la récord a un sitio. No es grabada. No es grabada, ¿no? O sea, no es grabada. Lo mismo que yo le dije a Ana Carolina en el día, mi amor. Sí, tú grabaste. Tú fuiste un estudio. Ay, Dios. Tengo un amigo mío. Cuando él oye, dije, fulano es pianista. Y él lo oye tocando y dice, no, él tiene un piano. Ay, sí. Que no lo merece. No, no, él tiene un piano. Sí, sí, sí. A él le gusta tocar piano. Tóca tecla, tóca tecla. Entonces, no pasamos él. Esa es la vida. La vida, no necesariamente a uno le toca lo que uno quiere, pero no debemos desdeñar que al otro haga su diligencia. Y que al otro le toque. Hay que caer atrás lo de uno. Yo le cago atrás lo mío. Claro. A mí no me preocupa. Es como yo siempre he dicho. O sea, yo puedo. Yo he un acuerdo contigo. Bueno, ¿cuánto? Diez pesos. Y al lado mío tú puedes contar un millón de pesos. Sí, pero yo acordé contigo diez. Claro. Claro. Tiene derecho a contarle a un millón, un millón. Y yo, no, él, tú tienes un millón. No, mi amor. ¿Por qué? ¿Quién se lo dé? A mí me está pagando lo que yo acordé. Claro. Yo no lo desmente a eso. Entonces, se la oí, de esa abuela. Le tocó a Ariel. Machete. Después te toca a ti. Machete, que lo toque a todito, tú uniao. Yo lo veo bien. Le tocó a Ariel. Además, Ariel se lo merecía. Claro. Hace tiempo que Ariel ya se lo merecía. Claro. Eso está bien porque Ariel es muy, muy talentoso. Una estrella, un tipo con más cultura. Sí, sí, sí. Que tiene este país. Y obviamente le tocaba su chance. Pero esa película no estaba Fautomata. Me sube el mano. Sí, Fautomata. Entonces yo lo estoy entendiendo. Yo vi a Manolay también, como que estaba filmando. Manolay también. Ahorita se comen. Y si tú supieras por quién va a estar Manolay. ¿Por qué? Fue en el casting y ganó Manolay. No me diga. ¿Qué? ¿Qué fue increíble? ¿Quiénes fueron? ¿Quién? Fueron con quien él fue al casting y a quien Manolay le ganó. No, pero Manolay lo di. Pero es que ustedes no me lo van a creer. ¿Pero quién? Fue con un par de personas más que fueron al casting. Fue con casting. Sí. Y dijimos, oh, oh, ganó Manolay. ¿Qué? Lo ganó Manolay. Fue escrito, el personaje fue escrito para él. Y no fue ninguno de nosotros que lo eligió, ni lo sugerió. No, no. Aclara. El director dijo, hola. Lo quiero. Él ganó. ¿Qué? Le dio el personaje a Manolay. ¿A quién le ganó Manolay? ¿A quién le ganó Manolay? ¿A quién, señor insólito? ¿A quién Manolay le ganó en actuación? Pero yo estoy nervioso. ¡Bam, bam, bame! Oh. Manolay le dio duro. Lo va a decir en el Patreon. Manolay mató. ¿Era humorita, humorita? En el Patreon lo va a decir. Hay que rendir. ¿Humorita? Pero como Manolay lo está escribiendo. Sí. ¡Ay, eran humorita! Sí. Oíste, como Manolay lo está escribiendo. Y ganó Manolay. Yo siento que había interacciones, ¿verdad? Fran Peroso, David Mahler y Manolay. No, porque Fran Peroso va a estar también. ¿También? Sí. Una cosa terrible. ¿Quién no va a estar? Ay, pero eso viene bueno. Es un dream team duro. ¿Quién no va a estar? ¿Pero va a actuar? ¿Eh? ¿Quién no va a actuar? Ah, porque... ¿Y tú sabes quién más va a estar? ¿Quién? No. Pepe Sierra. ¡Ay, no! ¡Pero eso va a estar bueno, Manolay! ¡Y Manolay también! Señores. A Pepe lo van a dejar de último. Tú verás, tú verás. Lo que ustedes no se han dado cuenta. ¿Qué? Parece que esa va a ser la nómina más cara de una película en este país. ¿Tú crees? Pero oye, ¿quién está? Siento que sí. ¿Oye, quién está? Pepe Sierra. Sí, sí, sí. Manol Osuna. Está Fran Peroso. Fautomata. Fran Peroso. Y Manolay. No, no. Fuera Manolay. No, espérate. No, fuera Manolay. Pero no estamos hablando. Ahora es que va a arrancar Manolay. Pero no va a cobrar dos millones en vez de pesos como Manol. Pero no, pero espérate, espérate. ¿Tres millones? Sí, fuera Manolay. Pero vamos a estar claros. Yo he hecho películas aquí. Pero ayuda a los que tú. No, es que hay. No, no, no. No. Por eso es que no lo ayuda, no lo ayuda. Oigan, recuelen. Ya, Manolo, me voy a tirar para el medio. No, pero es verdad que no es. Hay unos rangos. ¿Qué te sueltas sus huesos y coges miedo después? Hay unos rangos en DGCine. Hay gente que no son mías. Que hay rango en DGCine. Y ustedes se van ganando su sueldo. Pero espérate. Ya este hombre está en tres o cuatro millones. Este Manolo, suena a este. Fautomata. Acuérdate que estamos contabilizando lo que se está yendo en nómina. Y estamos incluyendo a Manolay ahí. Porque hay que pagar unos refrigerantes. Bueno, pues también Manolay. ¿Qué es ya, Manolay? Es para tenerlo en AIB. Que la nómina sigue surgiendo. Sí, sí. Bueno, es para agregarlo en AIB. Ay, no, loco. Él es bien. Lo estamos tratando. Que hay un récord. Viene pregunta. ¿Cuándo es que vamos a empezar a rodar esa película? Vamos. Tú dijiste. Perdón. Discúlpame. Mis horarios pueden ser en la noche. Yo conmanecía para acá. Sí, es verdad. Sí. Sí, luego yo que no soy padre. Tenemos que hablar. Y no hay más. Sí, yo voy. Hasta aquí. Ya le metimos el bloque. Sí, sí, sí. Bien. Hay que quedar algo importante. Hay que quedar algo. No, no, no. Bien. Bueno, pues nada. Hasta aquí le metimos el bloque. Este.